Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Telemundo Mediodía, arrancando el fin de semana. Gracias por su sintonía. Vamos a la información de esta tarde. Este viernes compareció en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, el capo mexicano Mayo Zambada para ser juzgado por narcotráfico. Zambada, de 76 años, enfrenta una sentencia mínima de cadena perpetua y podría ser elegible para la pena de muerte. Enlazamos con Carla Amezola, que se encuentra fuera de la corte con más detalles. Carla, ¿cómo lucía Zambada? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lucía bastante desmejorado, pero en un momento vamos a hablar de esto. Fue una audiencia verdaderamente corta, alrededor de 15 minutos en los que Ismael, el Mayo Zambada, se declaró no culpable de los 17 cargos que le están imputando por narcotráfico. Lo vimos, como te decía, bastante desmejorado. Él entró con su uniforme color khaki de reo, no entró esposado, pero sí llamó mucho la atención que iba, al entrar a la sala, iba cojeando y al tener que levantarse para salir, requirió de ayuda. Eso llamó bastante la atención porque su salud se ve que está, como te decía, desmejorada. Entró cojeando, como te decía, requirió la ayuda. Sin embargo, sus abogados al salir nos dijeron que se encontraba bien de salud. Contestó en español, le hicieron las preguntas a un lado de él, tenía a alguien que le estaba traduciendo. La fiscalía le pidió al juez que Zambada permaneciera en la cárcel porque él dijo que es un peligro para la sociedad. Esto ante las acusaciones de asesinato, de tráfico de drogas, de cocaína, metanfetaminas y también fentanilo. Además de los cargos por conspiración, por lavado de dinero y otros más. Los fiscales dijeron que la cárcel es el único lugar seguro en Estados Unidos donde él puede estar. El juez aceptó y Zambada va a permanecer en la cárcel de Nueva York. Ayer, como sabemos, se dio su traslado hacia aquí, hacia Nueva York, desde Texas, donde estaba detenido desde el 25 de julio tras ser arrestado luego de que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, presuntamente lo secuestrara en México, tal como Zambada lo describió en una carta hacia sus abogados. Esto para subirlo en un avión y entregarlo, junto con él, a las autoridades estadounidenses. Los fiscales y abogados de Zambada habían acordado que primero enfrentaría los cargos aquí en Nueva York y después sería en otros estados. Primero van a completar todo esto aquí. Y es importante que lo hayan traído hasta la corte del Distrito Este de Nueva York, aquí en Brooklyn, porque aquí se han llevado casos de alto perfil, el del Chapo Guzmán, así como el del exsecretario de Seguridad de México. Y ha sido también presidido por el mismo juez, Kogan, que se espera sea quien lleve este caso de Ismael el mayo Zambada. Carla, sin dudas ha estado presente en varias de estas audiencias con estos capos importantes. Cuéntanos un poco cómo se vive la situación dentro de la corte. Hay tensión, es sencillo, el proceso es rápido. ¿Cómo se vive esto? Bueno, Octavio, para poder estar aquí adentro es una sala muy pequeña, primero debemos decirlo, es una sala verdaderamente pequeña y para poder estar aquí adentro hay que estar muy, muy temprano, madrugar. Hoy no había tantos periodistas en la madrugada que llegamos, sin embargo, al pasar las horas, se fueron llegando más, pero en esta ocasión no pudimos entrar a la sala principal, que es donde se estaba llevando a cabo la audiencia, y esto es algo que no sucede siempre. Lo que pasa es que venían muchos fiscales, había muchos fiscales que vimos en la mañana llegar, eran más de 15 personas y en esa sala, pues, si acaso caben 20, 30 personas, y se llenó con la gente que ya estaba adentro, entonces no nos dejaron entrar, éramos el número uno, teníamos, estábamos supuestos a entrar en el puesto número uno al haber estado aquí muy, muy temprano, pero nos dijeron que no, pasamos al otro, a la otra sala que se llama el Overflow y desde ahí pudimos verlo desde una televisión, pero igual se alcanzan a apreciar estos detalles, como te digo, que se veía bastante desmejorado. Muchas gracias, Carla, por supuesto, pendientes de esto, después de lo que siga en esta audiencia y este caso que apenas comienza.